Buenas noches a todas esas hermosas damas que les gustan las obras de arte, aquí les llegó esta escultura en obra negra. Claro, y estoy buscando una dama que me invierta mucho dinero, o sea, que me haga los acabados. Sí, sí, en pocas palabras, estoy buscando una sugar mami. Pero antes de eso voy a hablar de mí, a mí me gusta estudiar psicología, me encanta mucho la vida fit, porque me la paso fiando de tienda en tienda. Claro, me encanta la vida fit, me encanta la naturaleza, me encantan las caminatas y si es en moto mucho mejor. Claro, lo que más me gusta de mí es mi sonrisa conquistadora. Claro, yo soy un hombre bendecido y afortunado. En pocas palabras, estoy buscando una dama de 70 años. Claro, claro, que me ayude, que me ayuden mis cosas, que me ayude con el gimnasio. El gimnasio es un hijo mío que me puso una demanda por alimento, pero en esa demanda por alimento le fue mal, porque allá en el juzgado, en el juzgado ahí mismo el juez apenas me dio y dijo, ay Dios mío, ay no. Ay no, pero usted está aguantando más hambre que su hijo. Claro, entonces le puso fue, le puso fue la cuota a mi hijo, mi hijo me tiene que dar el refrigerio de él a mí. Claro, sí, sí, la ama que si me la consigo, ella tiene que ayudarme pues con la cuota del carrito, del carrito de tintos. Que me ayude también con el celular, o sea que venda minutos mientras yo vendo tintos. Claro, ojalá yo la encuentre, ojalá. Y si hay alguien por aquí interesada, pues me puede buscar en mi OnlyFans. Claro, ahí me pueden buscar, ya saben, y saben cómo me encuentran, me encuentran como arroba la van a ver negra. Muchas gracias.